Lo que me gustaría a mí ver, sin fronteras, sin banderas, o sea, que todo el mundo juegue en todo el mundo, que la disponibilidad de fútbol a nivel mundial sea la máxima que ha existido, que los equipos de Europa vayan a América, que los equipos de América vayan a África, que exista eso versus un poquito lo que estamos habiendo ahora con la FIFA negando la posibilidad del Barcelona y Girona a jugarse en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que hay que buscar más coerción y más alianzas. El fútbol es el país más grande de todos, o sea, no hay ningún mercado más grande que el fútbol, es el deporte mundial, le gusta a todo el mundo.